Estamos con una de las novedades del segmento de las pick-up medianas que ocu... ¿Querés ver esto? Perfecto. Con Jebas, en lo que es la industria automotriz, es una de las que más caina y corajudo de los celtas. En este caso es celtas con C. ¡Ah! ¿Ves? Que venía bien. Dentro de todo este espectro... Una bola absoluta. Tranquilo, negro. Tenemos todo el tiempo. Marcas más viejas del sector automotor. Pero pará, pará. Pero se ve mucho capaz. ¡Ah! ¡Ponemelo acá! No, pero ahí déjalo. Por supuesto que salta a relucir el caballo a toda furia. Y que por supuesto es el... ¡No! ¿Por qué el por supuesto? Aire acondicionado. ¿Pisdon? Pink Floyd. ¿Pisdon? Es, 상황 es así. armalena. ¿Pisdon? Cerca de estar anchoviendo el caballero. Por supuesto que te